¡Lauri! ¡Oh, hola! Eres increíble, te quiero. Gracias, tú también lo eres. ¡Lauri! Ni se te ocurra tocarle. Lo siento, mi rey, no era mi intención faltarle respeto con mi presencia. Fui egoísta y muy egoísta al no pensar en usted. Por favor, lo siento, eres el mejor. Ni creas que te voy a agradecer por eso.